Un total de 92 infractores fueron remitidos durante el fin de semana al centro de retención municipal de Benito Juárez por conducir bajo los efectos del alcohol. Los automovilistas que resultaron positivos tienen que cumplir un arresto en las instalaciones del centro de retención municipal conocido como el Torito por un periodo entre 12 y 36 horas dependiendo del grado de alcohol en la sangre. Hay que recordar que el operativo Conduces sin Alcohol tiene la finalidad de reducir los accidentes automovilísticos provocados por la ingesta de bebidas embriagantes.